¿Crees que hace falta mucho material raro para tus rellenos vanguardistas? Hoy te comparto 7 cosas principales que necesitas para iniciarte en este mundo. Me he dado cuenta que muchas reposteras del mundo de repostería creativa no están muy familiarizadas con los ingredientes de pastelería vanguardista y tienen muchas dudas tanto sobre los ingredientes como sobre utensilios necesarios para dedicarse a este sector. El curso online en el cual trabajamos con todo este material está enfocado en rellenos de vanguardia adaptados para tartas altas y tartas que trabajamos normalmente en repostería creativa, decoradas en ganache, en fondant, en buttercream. Así que si quieres subir tus rellenos al siguiente nivel necesitas conocer todos esos materiales, hablaremos sobre 7 y así ya estarás más familiarizada con todo eso si todavía no lo estás. Por cierto, en la descripción del video tienes enlace al programa completo del curso y allí puedes ver y flipar con los éxitos que tienen las alumnas y cómo suben de nivel en sus pastelerías. ¿Qué necesito? Pues aros, acetato, máquina amasadora, gelatina, pectina, ácido cítrico y trimoline. Empecemos por los utensilios. De primero, aros de acero inoxidable. En la escuela usamos este único tamaño de aros, es de 16 de diámetro y 6 de altura. Usamos este tanto para tartas bajas como para las tartas de doble altura. Sirven perfectamente y de hecho así también no necesitas tener tropecientos moldes diferentes. Vamos a usar solo esos aros para absolutamente todo. Sirven tanto para hornear los bizcochos como luego estabilizar todos los interiores y hacer el montaje de relleno de la tarta dentro de este aro. El segundo must es el acetato. Es imprescindible para los montajes de esos interiores dentro del aro. En sí es una tira de plástico que se pone dentro del molde para aislarlo, digamos, y para poder hacer el montaje del interior, montaje de la tarta dentro del aro y evitar que los rellenos se peguen a las paredes del aro. De esta manera después es muy fácil quitar la tarta del aro porque pues ya hemos puesto este plástico por dentro y simplemente levantamos el aro y se nos sale la tarta sin ningún problema y sin estropear las laterales sale perfecta, recta y así es muy fácil de trabajar con esos rellenos. Tercero es máquina amasadora. Te puede servir tanto la batidora de mano como la batidora de inmersión que es como tourmix pero la que viene con la varilla para montar, digamos, pues los huevos, por ejemplo, para los bizcochos. Pero si trabajas por encargo lo que te recomiendo es invertir en una máquina tipo KitchenAid. Es más grande y tiene mucha más utilidad que las máquinas esas de mano. Este robot de cocina marcará realmente un antes y un después ya que puedes dejar que se monten las cosas en la máquina y ocuparte de otras cosas, seguir con otras elaboraciones, seguir pesando allí, cocinando, todo lo que quieras mientras la máquina hace el trabajo. Esto es muy cómodo. En la descripción del video te voy a dejar los enlaces a mis máquinas favoritas en Amazon. Si compras algo accediendo por esos links, yo me llevaré una comisión por recomendarte. A ti no te afectará de ningún modo, pagarás lo que cuesta, únicamente la marca me va a dar un porcentaje de venta ya que lo he recomendado y porque soy afiliada de Amazon. Si haces tu compra de esta manera accediendo por mi link, me ayudarás muchísimo, me apoyarás en ese canal para que puedas seguir creando todos esos contenidos. Por cierto, si te gustan mis contenidos, suscríbete. Sigamos con los ingredientes. Gelatina. Gelatina nos sirve tanto para mousses como para cremosos. Uso esa gelatina en láminas que también se llama cola de pez y nos sirve para darle estabilidad a mousses y a cremosos. Todos los rellenos que trabajamos en todos mis cursos son extremadamente suaves y cremosos y muchas veces a las alumnas les da miedo por la primera vez porque piensan que al estar tan suaves, tan fluidos, no se va a aguantar la forma de la tarta y que se va a desmontar todo. Eso jamás va a pasar por varias razones. Primero, si a mí y a 100% de mis alumnas no se les desmonta nada, ¿cómo se te va a desmontar a ti? Todas las recetas de mis formaciones obviamente están escritas por mí misma y probadas en la práctica durante muchos años. Trabajé por encargo muchísimo, hice tartas grandes de boda, tartas de pisos y nunca se ha desmontado nada. Si no fuera así, ¿crees que haría formaciones profesionales con esas recetas? Y segundo, todos los rellenos tienen su técnica adecuada y correcta y una de ellas es uso de los gelificantes. La gelatina está presente en 90% de todas las mousses y cremosos que trabajamos y por supuesto las tartas aguantan muy bien la forma gracias a ese componente. La gelatina que trabajamos en todos los cursos es gelatina oro con la fuerza de 220 bloom. Si no sabes lo que significa eso, déjame un comentario y si veo que hay interés por bloom de gelatina, grabaré otro video aparte hablando sobre este tema. Seguimos con pectina NH. Es otro ingrediente más que necesitas si quieres convertirte en una repostera vanguardista. Es un gelificante vegetal que normalmente se extrae de las pieles de frutas y nos sirve para confituras, compotas y geles. Es muy importante que sea NH ya que este tipo de pectina tiene ciertas características que nos dan texturas que buscamos en nuestros interiores frutales. Lo mismo que con gelatina, si te gustaría saber más sobre varios tipos de pectinas, déjame el comentario y haré otro video más hablando sobre diferencia entre varias pectinas y por qué nos interesa esta que es NH. Siguiente, ácido cítrico, es un invitado especial y obligatorio en los interiores frutales. También lo puedes encontrar en este formato pequeñito en las tiendas especializadas de repostería. Si trabajamos con la pectina NH, por defecto necesitaremos también ácido cítrico, ya que este producto se usa para activar aún más las características gelificantes de la pectina y pues que actúe correctamente y que se estabilicen correctamente los interiores frutales. Y el último ingrediente raro que te iba a comentar es trimoline. Este es algo específico y cuesta un poco más de encontrar. Muchas veces lo confunden con el azúcar invertido y sí, es un azúcar invertido, pero es cristalizado. Trimoline pues es un azúcar invertido cristalizado que tiene ciertas características que buscamos, pero no es un ingrediente obligatorio. Por eso lo menciono por último. Puedes tenerlo, puedes no tenerlo. Simplemente puedes no usarlo y pues en vez de compota, por ejemplo, que hacemos en curso, hacer una confitura y ahí pues no hace falta disponer obligatoriamente de trimoline. Así que los primeros seis materiales son imprescindibles para trabajar con rellenos vanguardistas y este séptimo lo puedes omitir si te cuesta encontrarlo. Aunque debo comentar que ya próximamente vamos a lanzar envíos de la tienda online y allí lo podrás comprar. La idea de la tienda online es una idea genial para ayudar a las alumnas y bueno, a todas las reposteras pequeñas emprendedoras o reposteras aficionadas. Quiero ayudaros para que tengáis ese acceso a esos productos profesionales de técnicas vanguardistas porque muchas veces a mis alumnas les cuesta encontrar, incluso si se encuentran esos ingredientes, se venden en paquetes muy grandes por kilos y kilos. Y pues para hacer un curso necesitas 40 gramos de trimoline y no quieres comprarte un kilo entero. Así que hemos decidido tomar ese paso y lanzar la tienda para ayudar a las alumnas y a las pequeñas emprendedoras a tener acceso a esos productos vanguardistas. ¿Cuántos de esos materiales que te he comentado ya tienes en tu cocina? Como puedes ver, no son tantos para dar un giro brutal a tus técnicas de rellenos y convertirte en una repostera vanguardista de éxito, diferenciarte del resto de pastelerías y empezar a cobrar más caro por tus elaboraciones premium. Ya sabes, abajo puedes acceder a la escuela si estás preparada para dominar este mundo profesional de repostería vanguardista. Y nos vemos allá. ¡Chao!